Café Starbucks por solo 3 dólares. Así como lo escuchaste el día de hoy, 6 de agosto, vas a poder obtener tu bebida favorita de Starbucks por solamente 3 dólares. Lo único que necesitas es descargarte la aplicación de la tienda, crear una cuenta y de esa manera vas a encontrar la promoción que nos dice lo siguiente. A partir de las 12 de mediodía hasta las 6 de la tarde te vas a poder llevar cualquier medida de bebida que tú prefieras por el precio de 3 dólares. Y por aquí nos dan las indicaciones, solamente tienes que mostrarle a tu barrista la oferta y te van a dar el descuento de la promoción. Lamentablemente solo vas a poder comprar una bebida por cliente, pero si cada uno tiene su aplicación puede llevarse su bebida por solo 3 dólares. Así es que si a ti te gustan las bebidas de Starbucks, trata de aprovechar esta oferta y no se te olvide por ahí compartir con cualquier persona que le guste este tipo de café. Y también si es que aún no tienes la aplicación de Starbucks, descárgatela ya que cada semana ellos ponen ofertas diferentes.